¿Cómo catar tu mezcal mitre? Lo primero es visualizar tu vaso o copa como un reloj. Sujetándolo frente a ti, tenemos las 12, las 3, las 6 y las 9. Lo siguiente es ir en el orden de las manecillas del reloj, comenzando en las 12. En esta parte, debemos hacer nuestra primera percepción de aromas con la nariz y cerrando la boca. En el área de las 3, colocamos la fosa izquierda de nuestra nariz y respiramos por la boca. En la parte baja o a las 6, metemos la nariz y respiramos nuevamente por la boca. En las 9, colocamos nuestra fosa derecha y respiramos por la boca. Finalmente, colocamos la nariz en medio de nuestro vaso o copa y respiramos por la boca. Ahora ya conoces la mejor forma para catar un mezcal. Coméntanos con cuál mitre vas a poner en práctica esta técnica y recuerda que el mundo pertenece a los curiosos. ¡Gracias!